Sí, lamentablemente en el día de hoy no son muy buenas noticias y hoy nada más empezamos con esto que sucedió en la alcaldía de Benito Juárez que desafortunadamente fue una muy, pero muy mala noticia. Ayer, esto fue sucedido ayer, desafortunadamente no en la alcaldía de aquí, Ciudad de México y pues por ende no se sabían cuántas personas se habían fallecido, si habían personas que se habían salvado. Pues fíjense Fabinitos y Fabini que el día de ayer, pues bueno esta información no es muy agradable para todos, no es buena información, se reportó un incendio en el sótano del centro deportivo de Benito Juárez en la alcaldía, desafortunadamente fallecieron cuatro personas tras este muy lamentable hecho. La fiscalía está investigando qué fue lo que sucedió o qué fue lo que pasó con este suceso. La jefe de gobierno, Clara Brugada, mostró apoyo total y la solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos. El incendio inició en la bodega de usos múltiples, es más, se habla que supuestamente en esta bodega se estaban haciendo como algo, cosas como de carpintería, como arreglos. Es que fue en la zona de carpintería de la alcaldía. Exacto, entonces no se sabe, gracias a ciertas, qué fue lo que pasó. Se siguen investigando los hechos y la fiscalía sigue pendiente y hasta el momento de esclarecer realmente lo sucedido. El día de hoy se reportan cuatro familias que desgraciadamente perdieron sus seres queridos. Realmente es triste, es triste esta información de lo que está sucediendo y de lo que sucedió el día de ayer. El alcalde Luis Mendoza realizó una conferencia de prensa en el lugar de los hechos y esto fue a un lado, a un costado del Deportivo Benito Juárez. Y obviamente pues envió sus condolencias. Se notaba muy triste ante las pérdidas de estas víctimas. Además, en su cuenta oficial Benito Juárez compartieron a nombre de las víctimas todos los que eran trabajadores de allí, de esta misma entidad, obras que estaban allí realizando en este lugar. Pero pues ayer sabían, no se sabían cuántas personas se han fallecido. Se decía que eran dos, pero desafortunadamente las otras dos que llevaron, otras dos que llevaron a un centro asistencial, terminaron por perder la vida. Los nombres de las personas que perdieron su vida el día de ayer en esta tragedia, los nombres son los siguientes. Alejandro Alfonso Monroy Cruz, Luis Gutiérrez Hernández, Francisco Chávez Álvarez y Juan Margarito Zarza Pérez. Dice lo siguiente en el comunicador alcalde. Estoy triste por esta lamentable pérdida de cuatro trabajadores de la alcaldía Benito Juárez por este incendio que se dio. Lo más importante es acobijar, apoyar a todas las familias. Son vías humanas, son momentos dolorosos para la familia de Benito Juárez. Estamos de luto por lo que acaba de suceder y estaremos más que al pendiente en cada paso y cuestión que tengamos que hacer para apoyar a las familias. Esto fue el comunicado del alcalde hace apenas unos ratitos nomás. Entonces nos unimos a esta lamentable pérdida. Queríamos compartir con ustedes este ratito importante antes de empezar a dar esta información de la farándula. Ustedes saben que hay cosas que de repente esto no le hacen con la mayor relevancia, no tienen tanta exposición en redes sociales, pero pues de todas maneras hoy para estas fechas de diciembre, un día tan especial, tan bonito como el día de hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, pues las familias quedan sin sus seres queridos en esta lamentable tragedia. Te leo y continuamos ya metiéndonos en temas de espectáculos. Sí, Fabín, por el momento siguen las investigaciones, esperar a ver qué sucede con este caso. La verdad sí es muy triste, muy desalentadora esta, digamosle, esta desgracia que está viviendo en el momento Benito Juárez con este incendio. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.